Música Anoche comencé a soñarte Vi mis sueños que eres una obra de arte Porque otra como tú no encuentro en otra parte No sé cómo comencé a besarte Vi a acariciarte Cuando bailaba contigo no quería soltarte Y tú me decías que conmigo querías despertarte Música Ahora que recuerdo veo que todo fue una imaginación Y ahora cómo le explico a mi tonto corazón Que tuvo una gran ilusión Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor Verdadero amor Porque he sentido amor Por primera vez Nunca me imaginé que me iba a enamorar sin de ti Yo haría cualquier cosa para encontrarte Porque puedo ir desde aquí a amarte Porque puedo ir desde aquí a amarte Tan solo quiero hablarte Para recuperarte Y preguntarte en dónde estás Dónde estás Dónde estás Hoy comencé a extrañarte Y a necesitarte Solo quiero encontrarte una vez más Porque no sabes el dolor que me das Al saber que ya no estás Ya no estás Tengo una eternidad para encontrarte Toda una vida para amarte Y una linda mirada para conquistarte Te juro por mi vida que quiero encontrarte Y preguntarte en dónde estás Dónde estás Dónde estás Yo nunca pensé enamorarme Y ahora quiero de esta pesadilla despertarme Qué lástima que tú no vienes a buscarme Para consolarme Y yo solo sé que no te veré nunca más De aquí estaremos